Oye, mira, me enamoré de una chica de la ciudad. No la quiero, pero no sé si conmigo se casará. Porque ahora dice su madre que no puede ser. Porque ahora dice su madre que no se quede. Y ella es un remunio y no la quiero perder. A la cita no vino ayer. Oye, mira, más no la he visto. Ya no sé lo que voy a hacer. No la tengo y la necesito. Porque ahora dice su madre que no puede ser. Porque ahora dice su madre que no se quede. Y ella es un remunio y no la quiero perder. octubre. Oye! Rijo. Al mírame lo llevaron todo, me lo llevaron todo. Al mírame lo dejaron sin nada. Oye, mira, ya no me quiere, ay. Ya no me quiere. Oye, mira, ya no me besa, ay. Ya no me besa, ay. Al mírame lo robaron todo, me lo robaron todo. Al mírame dejaron sin nada. Me dejaron sin hablar, me lo arrebataron, me lo arrebataron, me lo arrebataron. 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 Me lo arrebataron, me lo arrebataron.